Buenas, voy a explicar lo que se trata de una función. Una función no es más que una relación entre un conjunto de pares ordenados o también es un conjunto de axistas y ordenadas. ¿Qué es una función? Pues una función puede ser, por ejemplo, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro. Una función, esta es una función porque las axistas nunca se permiten y le corresponde un solo dato. También podemos decir un ejemplo de una función, por ejemplo, por ejemplo, el sueldo de un trabajador le corresponde solo un sueldo. No le puede corresponder dos sueldos porque ya sería una relación. Por ejemplo, esta es una función ya que solo le corresponde un número, un, bueno, solo le corresponde un número de axistas para cada ordenada. Este, cuando no es una función, una función no es, este, cuando no es una función que decimos que es una relación porque puede tocar, para cada axista le corresponde dos ordenadas y eso no es lógico que sea una función. Por ejemplo, también, este, tengamos en cuenta que una función tiene una entrada y una salida. La entrada, pues, son todo, puede ser cualquier, todo tipo de números reales. Cuando entra, hay una función, y esto, y ya sale el producto. Pues, este, por ejemplo, tuviéramos una función de 2x cuadrada. Y, este, le metiéramos un valor de 2x de entrada. Entonces, nuestra salida sería de 8x. No es lo único que, por ejemplo, este, pongamos que de entrada sea 1x y de salida sea 1x y de salida sea un 7x. Porque, ya acá hay una relación, porque a este le corresponden dos valores. Y, entonces, acá decimos que ya no es una función. Gracias. Gracias.